Hola a mi todos, hoy les voy a estar haciendo una caja que me acaba de llegar y miren que preciosa bueno acá no dicen va, si, acá miren ahí, en dorado y salió mira, ahí está el precio para que lo vean ahí, lo ven es 20 le digo 2, 5, 0 vamos a, después me dijan dicho en los comentarios que número es voy a abrir la caja miren aquí tengo un espejo ahí, esperen, miren ahí, tengo un espejo esta vez lo estoy grabando con el celular mía porque la cámara se quedó sin batería que linda cajita mira esto está medio abierto la vamos a abrir esta miren, la voy a abrir aquí, para que lo vean hay una bolsita hay una bolsita la voy a cerrar a la bajita y hay una bolsa y dice ma ma ya ma a maya ay que linda una cadenita pero de dios ay, esperen que no se las estoy mostrando estoy viendo ahí en la cámara yo lo estoy me estoy mirando por allá porque lo tengo que poner contra un costado para que lo vean ven? ahí lo estoy poniendo en el medio ahí lo estoy poniendo en el costado miren y aquí esta es la cadenita la voy a guardar y la voy a cuidar muy bien el que me había mandado esta cadenita el mejor regalo bueno pero que no hay otros que sean también muy buenos ah vale lo voy a guardar voy a guardar su tira ahí y lo voy a cerrar ay ay que preciosura venía mi amor ay se que me lo habían puesto todos en esto pero se soltaron las cosas miren como estas cositas venían pero no aquí les voy a enseñar miren todo lo que tengo algunos no tienen pares de acabo de ver se habrán caído en la caja miren estos si son pares espérame pica la oreja miren estos que preciosos son unos marrones miren que preciosura y así esta por acá ven los míos son estos que son de plata miren para que me voy a acercarlos bien ahí lo ven ven ahí los aleje bueno ahí los jaretes vamos a seguir con los otros que los voy a poner en las bojas hay este el otro está bien en la cajita es uno hay pero bien porque está medio empaneado pero bueno ay trago bueno es que me tengo que ir es en otra casa hay acá tengo otros de estos que te notizan y un ratón un sitio de llavero y después hay una de niña nada más y vamos a seguir con las demás cajitas esta es la última cajita que tiene ay miren un anillo de corazón que no sé si me va a entrar lo voy a dejar ahí apoyado el la cajita ay este anillo si me creo que me va a entrar el que sepa mi talle es que me sigue de hace tiempo miren este es mi talle vale ay pues ahora lo que me quedo un poquito más grande que aún un poquito y bueno después hay una cadena muy linda y unas perruchitas unos invisibles les voy a mostrar uno porque hay un montón pero les voy a mostrar todos estos son entonces se ponen así y no se ven lo voy a poner aquí está y esta es de innatura y estas no tienen a ver aquí tenemos una escarapela una escarapela ok y acá dice charlotte charlotte vamos hija bueno chicos les voy a estar haciendo una segunda parte y vamos a guardar todo y dale like 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 si te ha gustado este video no se olviden suscribirse dale a la campanita y nos vemos en el próximo video no se olviden